Buenos días para todos, la verdad que he venido a concurrir, a participar y emitir mi voto como es mi deber y mi responsabilidad y la verdad que hoy es un día importante para la democracia porque nos da una oportunidad, la democracia siempre nos da una oportunidad de participar, de participar consciente y efectivamente para mejorar el sistema, para mejorar la posibilidad de que podamos construir republicanamente, institucionalmente, una mejor calidad de vida para todos. Construyendo la democracia podemos mejorar como sociedad. Sin duda, en este caso elegimos intendentes y concejales en todas las ciudades de la provincia, salvo Clodomira y Villa Tamisqui, pero sin duda hoy es un día importante y se está desarrollando dentro de todo con la normalidad que corresponde a comicios como este. Así que muy contento por ello y desde luego convocamos a todos a que participen y emitan en libertad su elección y cumplan con la democracia. ¿Qué expectativas hay de acuerdo a la llegada del electorado? Las expectativas es que la gente participe, se exprese en libertad y sin duda con convicción para que pueda ser lo más trascendente esta elección de este domingo que nos da una oportunidad de participar a todos. ¿Dónde va a esperar el resultado? Como siempre, viendo algunos lugares de concentración y desde luego posteriormente acompañando a todos los dirigentes en el local propio, así que así lo haremos con mucha paciencia, con mucho respeto, esperaremos los resultados, tanto de Capital Banda como de todas las ciudades de la provincia. ¿Hay otras novedades del interior? ¿Tiene conocimiento? Digamos, un poco la visión es de que está funcionando en todos lados, salvo algunos pequeños problemas que tienen que ver con la logística, digamos del comicio, no de la logística de los dirigentes, la logística de los votantes, pero nada que sea un impedimento para que en todos lados se cumpla con la obligación y el deber de votar. ¿En Capital todo con normalidad? Hasta donde yo sé, sí, hasta donde he podido ver, sí.